nuevamente al escuadrón de la radio y vamos a nuestro segmento mira el que nos gusta era la torta cachín es mira el money man el profesor José José O. Cruz catedrático universitario era el de la torta de la torta, torta pero que clase de torta nos dirá hoy y de jamón de jamón ¿cómo está el profe? ¿dónde está el profe? ¿qué es la que hay? sin voz estoy aquí un té de peinilla necesito ¿cómo así? así empezamos ¿dónde está Fox? Fox Fox está lejos, el espermatozoide no se encuentra hoy yo sabía que algún día Dios me iba mira traíte los guantes sí, los tengo por aquí es que a mí me mata eso guantes tú sí, por favor, póntelos tú para darle un chapo exacto para ahí va, ahí va me toca a mí voy a ser ridículo qué julero qué julero no puedo no, yo seré incapaz yo seré incapaz el pecher míralo míralo ahí va ay, se están los botas hoy, hoy, hoy es tu un programa muchas gracias dale, dale sin pena de lo que ustedes quieran yo voy a pagarle esta sesión para que Francino esté hoy sí que esto está lleno de gente linda hoy de verdad que esto sí que sí sí, no, estoy contento estoy contento, estoy contento bueno, tengo un montón de noticias hoy viene, viene vamos a empezar no, no, y no hay quien me interjumpa esto está buenísimo qué joyita mira, la inflación bajó bajó la inflación la inflación bajó déjame ver a mí no me ha bajado nada a mí tampoco me veo igualita mi amor, te tienes que cotejar la inflación bajó a 1.5% o sea, el promedio de precios en el país eso es bien importante ¿verdad? sí, el promedio bajó y eso nos pone a gozar yo no sé cómo Francis puede hacer un programa con esto yo no puedo coger ni las páginas pero todo lamentablemente es una habilidad ¿cómo lo hace? este que difícil el espagueti princesa ¿dónde está el espagueti princesa? más vale que ahorita pongan el de vender yuca pero ni modo el de yuca y si ama dale José los precios de hospital esos no han bajado ni los servicios médicos lamentablemente así que de verdad es un adoro pero eso es lo que nos está diciendo que la gente se está preparando que está gastando menos entonces los precios tienen que bajar para hacer más activos porque una de las cosas que ayudan son los precios de la gasolina que están bien bajitos todavía a pesar del conflicto que hay en Medio Oriente así que estamos bien estamos bien contentos de verdad que la inflación siga bajando no tan solo eso sino que Hacienda anuncia que tiene recaudos récord recaudos récord ok y esto se debe al nivel industrial y de las personas que están aportando más al fisco y un gobierno con más dinero pues verdad un gobierno saludable un gobierno que va a gastar y ya ustedes saben cómo es así que hay fiesta en Hacienda Hacienda que tienen chavo para acá que tienen algo para acá by the way me debe secretario déme una llamadita que me puse el guante hoy mire te debe le debe y me debe y como me debe pues que se ponga para su número las navidades oye mira mira las manos ay Dios mira los guantes mira que lindo ese forma quítate eso tengo calor ay 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 mira que ya yo fui a una de estas tiendas de departamento y ya estaban las navidades y yo vi palitos de navidad y yo vi de todo mira mira yo yo compré luces se vale se vale comprar lucecitas desde ya claro bueno y aquí decoramos aquí ya decoraron sí pero esa decoración que mandó Franci bendito eso parece los globos los globos eso parece un programa espacial o algo que se yo eso es lo que es el budget si esa es la decoración que hay en el programa yo no me quiero yo iba a ir para allá navidades para estar en vivo con ustedes tienes que venir tienes que venir como quiera si me sientan en el medio de ustedes dos yo voy tiene que ser con esa condición que yo estar en el medio de ustedes dos lejos de Franci lejos de Franci y voy a llevar los guantes porque el verdadero verdad soy yo mira salió un informe de que el estatus un informe económico de Puerto Rico se prevé que la economía va a bajar .2% eso es bien bajito pero pues ese es el pronóstico debido a las situaciones que se están viendo que están pasando en el medio oriente .2% de de la situación tengo oye quieren escuchar las propuestas contributivas de los de los candidatos a la gobernación claro que sí claro la tenemos ya no van a tirar el de vender yuca tienen que tirar ese mira las propuestas del partido independentista el de subir los impuestos a las corporaciones a 15% para que gocen bajar el Ibu y tienen una bien buena que se llama un impuesto de lujo impuesto de lujo cuéntamelo si eso es que el PIT ha determinado que en Puerto Rico hay 750 mil cuerdas de terreno que se pueden sembrar y si tú tienes algún terreno y no lo estás sembrando pues te van a poner un impuesto para que siembre que aproveches el terreno tremenda idea tengo la la del partido popular también son bien buenas bajar todas las tasas contributivas ellos las bajarían porque tienen chavos consolidar consolidar las planillas esa me gustó ok hacer un fondo de retención para emprendedores y aplicar la ley 60 que son los inversionistas extranjeros que los puertorriqueños apliquen también a esa ley y se benefician de las tasas contributivas eso está bien bueno esas son las mejores voy con las peores ahora vamos a las peores aguántate el partido PNP propone nada hacer comités para estudiar la situación contributiva yo esperaba que tuvieran ya estoy listo para las elecciones espérate espérate que queda morida vuelve otra vez el partido PNP propone hacer un comité para investigar que se puede hacer con las tasas contributivas igual que congelar el impuesto al inventario para ver que se puede hacer que esas son las propuestas aumentar lo que puedas aportar la lira de 5 mil a 7 mil dólares y hay unas cuentas que son educativas que uno puede aportar hasta 500 dólares subirlo a mil dólares estas propuestas son tan vagas que tengo que decir que me metí al website de la campaña porque yo decía esto es que el periódico las tiene con esas pobres muchachas y me metí al website y lamentablemente no son esas las propuestas así que se hizo el trabajo de investigación proyecto Dignidad propone menos aún todo es con viejitos parece que hay mucho viejo ahí en ese partido bueno parece bebe bebe dame una llamadita bebe que tenemos un café pendiente bebe este quieren bebe 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 vamos a beber porque proponen este los ahora mismo los pensionados tienen un como pueden deducir hasta 11 mil dólares van a poder deducir hasta 20 mil dólares ok y 25% de descuento los sueldos a los nuevos comerciantes esas son las propuestas del partido de proyecto dignidad y vamos hasta seguir pendiente verdad si sacan cosas más interesantes y cosas nuevas hay una propuesta en puerto rico de una senadora para aumentar el turismo médico porque la gente venga a hacérselas en puerto rico yo me imagino que francia está en colombia ya veo la gente verdad en colombia me dijeron que si va a ser un alargamiento en colombia porque el turismo médico no hay en puerto rico un alargamiento de pelo para que le crezca la mata de pelo exacto para que le crezca la mata de pelo oye esto es tan muchachos mal pensar esto es terrible ok así que y por último hay una noticia bien interesante de yo no sé si ustedes vieron de un de un mega cierre un mega billboard que están haciendo en San Juan quieren hacer un mega billboard en San Juan frente a una casa frente a una casa tienen el tubo ese ahí en el medio a la mitad de la urbanización sin agua cuando hicieron la excavación entonces pues hay una multita de 13 mil pesitos ahí porque no tienen permiso para excavar lo otro es que hay algo en Puerto Rico que nadie habla hay dos contaminaciones bien importantes además de la contaminación que conocemos de basura y en el aire hay una contaminación que se llama lumínica y una contaminación de juido la de juido no voy a hablar en esta noche pero la lumínica es una contaminación de luz esto afecta a todas las mascotas y al ser humano si a tu cuarto entra luz tus paquiones de sueños se afectan obviamente vas a pasar un día pésimo todo porque alguien se lo cogió poner un billboard para anunciar pero en los billboards este profesor son los que están ahí fuerte mira yo iba de Bayamón hacia Dorado así es y ahí hay como cinco pero que te alumbran si no eso te deja sin vista si si como la del famoso mall que hay en Montevideo que si tú miras bien esa columna te queda así lo que pasa que es verdad que en el caso del mall de Montevideo bueno pues tienen las muestras ahí las muestras yo voy guiando y me voy riendo en Montevideo yo no sé qué tanto da eso para allá pero así que hay que tener hay que tener cuidado con la contaminación lumínica y eso eso es el money man que hay para esta semana este nos vemos en dos semanas y siempre con las noticias más importantes del mundo así que siempre me pueden conseguir el negocio con café ahí estoy en tiktok estoy en youtube estoy en instagram estamos en facebook estamos en todas las plataformas con los guantes puestos Fox quédate que tirado ya tenemos el sustituto linda noche noticias noticias vuelan alto es un trabajo sin final en la radio suena fuerte Francis Fox y su escuadrón las cabras van directo algo de la canción le metí las cabras viste viste vale con su sonrisa brilla linda 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 linda